¿Qué tal amigos? En esta ocasión no hablaremos de un lugar, sino de un monumento prehispánico de gran importancia que ha peregrinado por la ciudad a lo largo de los siglos. Me refiero al monolito de Coatlicue. Actualmente expuesta en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología, los orígenes de la Coatlicue son inciertos, pero se cree que estuvo colocada en alguno de los templos del recinto sagrado de Tenochtitlán, y que tras la conquista fue removida de su lugar original por los españoles, quienes mandaron a enterrarla, para que no se supiera más de dicha enteidad pagana que ellos asociaban con el demonio. Según la cosmovisión mexica, Coatlicue es la madre de los dioses, su nombre náhuatl quiere decir la de la falta de serpientes, y según el mito, es la madre de Huichiro Cochli, dios tutelar de los mexicas relacionado con el sol, así como de Coyo de Xauqui, diosa de la luna, y de los entohuiz náhuatl que representan a las estrellas, por lo tanto, es una de las deidades principales de la religión mexica. El monolito mide dos y medio metros de altura, y es una escultura simétrica que representa un cuerpo femenino, con cadera, tórax, dos brazos y dos piernas, sin embargo, también tiene atributos de los dioses. Sus pies son garras de águila, su falda está tejida por serpientes, y porta un collar compuesto por manos, corazones sacrificados y un cráneo, el cual oculta sus senos. Además de su cabeza decapitada, surgen dos cabezas de serpientes de perfil, que al juntarse forman un nuevo rostro fantástico que mira de frente con una lengua bífida. En 1790, el virrey Vicente de Güemes Pacheco, segundo conde del revillaje Gedo, ordenó renivelar el suelo de la Plaza Mayor, y al realizarse dichos trabajos, frente a la esquina sur del Palacio Virreinal, a metro y medio de profundidad, el 13 de agosto, curiosamente aniversario de la conquista de Tenochtitlán, fue que reapareció el monolito de Coatlicue. Pocos meses después, muy cerca de ahí, también reaparecería la Piedra del Sol. La Coatlicue fue entonces estudiada por Antonio de Onigama, y posteriormente colocada en el patio de la Real y Pontificia Universidad de México, donde los indígenas comenzaron a colocarle ofrendas, incienso y flores, por lo que temiendo fuera un brote de idolatría, se ordenó enterrarla de nuevo en el patio de la universidad. Hasta que en 1803 fue desenterrada por un solo día, para que el viajero y sabio alemán Alexander von Humboldt pudiera estudiarla y documentarla. Fue hasta 1825, tras la independencia, que la Coatlicue fue desenterrada definitivamente, y pasó a formar parte de la colección del Museo Nacional, el cual años más tarde se mudaría a su sede en la antigua Casa de Moneda, donde la Coatlicue permaneció un tiempo a la interperie, y después fue colocada, junto con otros vestigios, en la sala de monolitos. Finalmente, en 1964, toda la colección se mudó a su nueva sede en Chapultepec. Hoy, en el Zócalo, hay una placa en el lugar donde se encontró la Coatlicue, que es una de las piezas más importantes e impresionantes del Museo Nacional de Antropología, que bien vale la pena visitar y redescubrir eso. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoEnPloyo.com, Carlos Cortés. ¡Suscríbete al canal!